¿Qué tal? Mi nombre es Buenos Aires Lado Santiago García, soy profesor investigador de la Universidad de la Sierra Juárez, soy doctor en ciencias forestales, y me voy a permitir presentar la siguiente ponencia, que lleva por por título Ajuste y validación de modelos de crecimiento en altura dominante e índices de sitio para Pines, Oaxacán, Amiro. Bueno, para empezar, la estimación del crecimiento de las masas forestales, pues es uno de los tópicos más interesantes, más estudiados dentro de las ciencias forestales, y especialmente lo relacionado con el índice de sitio, que es el espacio físico en el que están creciendo los árboles, y la metodología entonces del índice de sitio es el procedimiento por excelencia para el estudio de la productividad forestal, y el índice de sitio se refiere a la altura dominante del rodal a unidad de referencia, lo que permite clasificar y proyectar el crecimiento del rodal. El ajuste de las ecuaciones de índice de sitio, pues es uno de los pasos principales para poder construir un sistema de crecimiento y rendimiento maderable, porque a partir de estas ecuaciones se puede calificar o se puede deducir la productividad forestal, y también se considera que el índice de sitio es una de las variables predictoras más importantes en los modelos de crecimiento y rendimiento forestal. Y existen muchísimos estudios sobre la productividad o sobre la evaluación de la productividad forestal, y bueno, entre ellos algunos estudios para ecoliptus grandis en Brasil en el 2013, para especies de notofagus en la Patagonia Argentina en 2015, para especies de pino, como el pinus pátula en Oaxaca, México, en el año 2020, y bueno, son muchos los, digamos, las estrategias que se pueden implementar para poder acreditar el ajuste de un modelo, ¿sí? Y bueno, en el caso de la validación de un modelo, hay algunos principios que deben ser tomados en cuenta, y el primero es que todos los modelos presentan errores, pero algunos calculan mejor que otros, y también es importante no aficionarse con un modelo y la exclusión de otros, y también, como parte de estos principios, es necesario acreditar el ajuste del modelo a los datos. En ese sentido, entonces, cobra relevancia la validación cruzada. Esta es una de las técnicas que se utilizan, entonces, para poder hacer esa evaluación, esa acreditación del modelo. Y el método más común de validación, entonces, consiste en dividir la base de datos en dos conjuntos. Un conjunto de entrenamiento que permite, básicamente, ajustar el modelo, y otro conjunto que permite evaluarlo, el conjunto de validación. Y bueno, este sería el aspecto gráfico, o la forma en que se podrían ver los datos de entrenamiento o ajuste, y los datos de validación. Tener una base de datos, digamos, repartida en estos dos conjuntos de una forma eficaz para poder hacer la acreditación del modelo. Y bueno, el objetivo de este estudio fue ajustar y validar modelos de crecimiento en altura dominante e índices de sitio para Pinos Oaxacana Miró. Y la hipótesis que se consideró fue que los modelos de polimorfismo asintótico generan curvas que proyectan adecuadamente el crecimiento y productividad de Pinos Oaxacana, de Pinos Oaxacana Miró. El estudio se realizó en Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Esta comunidad se localiza en la Sierra Norte, en la Sierra Norte de Oaxaca, tiene este un clima templado húmedo, con lluvias en verano, y bueno, Pinos Oaxacana Miró es una de las especies principales para el aprovechamiento forestal maderable en esta, en esta comunidad. Y los datos que se utilizaron en esta investigación consistieron de 44 parcelas de investigación de 400 metros cuadrados, las cuales contaron con cuatro inventarios consecutivos y 58 parcelas temporales que fueron establecidas en 2005 y que se proyectaron al año 2006, de tal modo que con estos dos conjuntos o estas dos bases de datos se pudo crear una base, una base de datos tipo panel para el ajuste de los modelos. Y bueno, en estas parcelas se registraron variables dasométricas como la edad, el diámetro normal, la altura, y aquí está entonces el resumen estadístico de los datos que fueron utilizados para el ajuste y la validación de las ecuaciones de crecimiento. Y dentro de los, las técnicas que se implementaron para la evaluación de la productividad forestal, aparece en primera instancia los modelos en diferencia algebraica. Y bueno, estos modelos básicamente hacen depender uno de los parámetros de la ecuación base de la calidad del sitio. Y bueno, entre los modelos utilizados está el modelo de Corff, el modelo de Chasman-Richards, también el modelo de Hossfeld. Y estas son las estructuras de los modelos en formulación bajo diferencia algebraica generalizada, que implica básicamente hacer depender más de un parámetro de la ecuación base como dependiente de la calidad del sitio. Y bueno, este, dentro del ajuste y la validación cruzada, el primer paso fue hacer una aleatorización de las parcelas. Esto se realizó con el paquete Ticatools de Fogor R. Y bueno, para poder hacer el ajuste de los modelos, entonces, se crearon estos conjuntos de datos con el 50, el 60, el 70 y el 80% de los datos. Y los restantes conjuntos, que son el 50, el 40, el 30 y el 20%, se implementaron para la validación de los modelos. Y bueno, se utilizó en el ajuste también el método iterativo anidado bajo mínimos cuadrados no lineales en el software TAC 9.4. Y para la evaluación de los diferentes modelos, tanto en el ajuste como en la validación, se implementaron estos indicadores estadísticos, indicadores como la suma de cuadrados del error, el cuadrado medio, la raíz del cuadrado medio del error, el coeficiente de determinación ajustado. Y para distinguir, digamos, el indicador, o uno de los indicadores dentro de la validación, aparece el error medio cuadrático, simplemente para distinguirlo del cuadrado medio del error, básicamente porque no considera el número de parámetros del modelo, para el caso de la validación, y bueno, este, el sesgo promedio absoluto también, y el índice de eficiencia. Pero también se implementó para fines de esta validación, la suma de cuadrados del error. Y dentro de el análisis de los supuestos básicos de la regresión, se implementó la prueba de White, para evaluar la, este, heterosedasticidad, y el estadístico de Durbin-Watson, para evaluar la independencia. Bueno, los resultados son los siguientes. Aquí, este, aparecen los estadísticos de bondad de ajuste de las ecuaciones con formulación en diferencia algebraica. Prácticamente todos los modelos tuvieron ajustes sobresalientes. En todos ellos también se cumplió, se cumplió el, la, el supuesto de homogeneidad de varianzas y también se, se cumplió el supuesto de independencia en la distribución de los residuales. Y bueno, algunos de los modelos destacados, aparece aquí el modelo de KORF, de tipo anamórfico, ajustado con el 70% de los datos. El modelo de KORF polimórfico, ajustado con el 80% de los datos. Y dentro de los parámetros estimados de las ecuaciones con formulación en diferencia algebraica, aquí se señalan los parámetros, los parámetros del modelo de KORF, que fue ajustado con el 70% de los datos. Estos son los parámetros del modelo de KORF, con el 80% de los datos y, bueno, llama la atención en estos, en estos dos modelos, los errores estándar de los parámetros y también que en el caso de este modelo generó un valor bastante elevado para la asíntota del modelo, lo cual en ocasiones es, es adecuado en ocasiones para hacer una, una buena descripción gráfica del modelo o de las curvas de productividad forestal. Y bueno, aquí están los estadísticos de bondad de ajuste, de ecuaciones con formulación en diferencia algebraica generalizada. Todos ellos también cumplieron con los supuestos básicos, en este caso de homogeneidad de varianzas e independencia de los parámetros residuales. Y estos son los parámetros estimados para el modelo de Chandman Richards en formulación GADA con el 70% de los datos y el modelo de KORF en GADA con el 80% de los datos. También llama la atención los errores estándar reducidos y, bueno, desde luego todos los parámetros son confiables. Y estos son los indicadores estadísticos de la validación de ecuaciones con formulación en diferencia algebraica. Y aparecen entonces los modelos que resultaron adecuados en el ajuste también, ¿sí? Y bueno, aquí básicamente estos modelos tienen un error muy pequeño, tienen un sesgo también bastante reducido y un índice de eficiencia que permite evaluar la eficacia del modelo, en este caso, cuando es evaluado con datos no utilizados en el ajuste. Y bueno, son bastante adecuados estos modelos, por esa razón en esta primera, bajo esta primera técnica, estos dos modelos fueron los adecuados o los seleccionados. Y en el caso de los indicadores estadísticos de la validación de las ecuaciones, el modelo de Chapman Richards ajustado con el 70% de los datos fue el que presentó los indicadores de validación más, más robustos. Y bueno, las curvas, estas son las curvas construidas bajo la metodología en diferencia algebraica. Se tiene el modelo entonces de CORF de tipo anamórfico con 70% de los datos, el modelo de CORF polimórfico con el 80% de los datos y estos serían los modelos GADA, los modelos GADA, este es para Chapman Richards en el inciso C, que tiene el 70% de los datos y el modelo de CORF ajustado con el 80% de los datos. Y bueno, como conclusión de este estudio, además de considerar los estadísticos de bondad de ajuste y también el análisis gráfico, pues es pertinente evaluar la calidad del modelo en términos de los datos nuevos que no fueron implementados en el ajuste, hacer esa validación de la mejor manera posible. Y bueno, en ese sentido entonces el modelo de CORF anamórfico y el modelo de CORF polimórfico con estas proporciones de datos, 70 y 80% respectivamente, fueron adecuados bajo la metodología ADA y en el caso de la metodología GADA, el modelo de Chapman Richards con el 70% de los datos y el modelo de CORF con el 80% fueron bastante apropiados. Y de todos estos modelos, el modelo GADA de Chapman Richards presentó una capacidad predictiva mayor, fue seleccionado como el mejor para la estimación de la altura dominante. En ese sentido entonces, este modelo permite hacer la evaluación del potencial productivo de los rodales de Pinos Oaxacán a Miró, de los bosques de Islán de Juárez, lo cual representa una herramienta de apoyo para la toma de decisiones. Y bueno, eso sería todo.